Mirenle a ese niño Miren pobrecito Miren niños ¿Quién va a ganar? Me huele para yo Cante por amor a mi pueblo Mi pebo Por amor a mi pueblo Cante Por amor a mi pueblo Mi pebo Cante esa canción que dice Soy soltero y hago lo que quiero Cante Soy soltera Diga Soy soltero y hago lo que quiero